Dale ahí, dale ahí Ahí está, me gusta, eso, 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 eso Viene el armado Dale ahí Va, 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 va Esa carajo, esa No, eso es plano Eso es pegaje en cuchara ¿Por qué es cuchara? Sí, acá Va, viene el armado atrás Sirve Apumate de esa pierna derecha, carajo Plano Si no me gusta Esa, tirá Tirá la manito cuando pegues, ya Tirá la mano cuando pegues, carajo Estás pegando cuchara, cuchara estás pegando Pegando cuchara Estoy viendo, yo te canto con la cuchara Bien Va